Tenemos un nuevo patrocinador en el canal, OP Dota 2. En esta página puedes conseguir ítems inmortales y arcanos gracias a su sencillo sistema de juegos. Además de que te regalarán monedas gratis cada 20 segundos. Recuerda usar mi código referencial para obtener un bonus extra. Link en la descripción. OP Dota 2. La historia de Ursa. Cuando alguien batalla dentro de una guerra, puede poseer diferentes motivaciones, como ser el poder, la gloria. Pero entre todos los guerreros que conocemos, Ursa es uno de los más nobles. La raza de los ursinas son la especie de oso más fuerte de todo el planeta. Desde tiempos antiguos esta raza ha logrado sobrevivir, gracias a la fuerza que tienen y sus instintos de supervivencia. Con el único ideal de proteger a los cachorros ursina. Esta raza, en el pasado era una especie totalmente salvaje e instintiva. Ni siquiera llegaban a comunicarse con otras especies. Pero con el pasar de los años y la bendición de los espíritus de sus antepasados, fueron evolucionando a una tribu que poseía sus respectivas costumbres y tradiciones. Aunque siendo una especie arraigada a sus principios, hacen homenaje y vistiendo como sus antepasados para las guerras. Entre los ursina, todos los guerreros son poderosos. Han batallado innumerables guerras contra otras criaturas que querían invadir su territorio. Pues sí, los ursina son territoriales. Y aunque las sociedades aledañas pensaban que esta tribu llevaba armadura, estaban muy equivocados. Pues los cueros que estos llevan para la batalla son meramente estéticos. Ya que su armadura son sus propias pieles. Cabe resaltar que el guerrero más poderoso de toda su raza, llamado Ulfzar, seguiría la tradición de su tierra natal. Considerado el guerrero más fuerte, Ulfzar fue criado como todos los machos ursina. Esta para que llegue a ser un guerrero fuerte y pueda defender a las madres y a los cachorros de su raza. ¿Y cuál es el secreto de Ulfzar? Porque es el más fuerte y ágil entre todos sus familiares. En realidad no tiene ningún secreto. Él posee un espíritu fuerte que le brinda la suficiente energía para levantarse cada día para proteger a su raza. Incluso se sabe que cuando era pequeño, conoció a Lohndrid y que casi le arranca un dedo. Pero al final quedaron como buenos amigos. Y con el pasar de los años, él no solo protegió a sus parientes de su misma raza, con un nuevo ideal. Y como un guerrero formidable, decidió proteger los bosques y a sus habitantes. Y también a sus amigos. Pues Ulfzar considera como amigo y aliado a todos aquellos que tengan intenciones de proteger los bosques y sean amigos de los animales. Como Nature Prophet, Lohndrid, Enchantress, Liralei y Tini. Pero por más fuerte que sea, una vez estuvo al borde de la muerte. A punto de fallecer a causa de una batalla originada en las montañas heladas. Pues los ursina. Batallan en estas regiones mientras es invierno. Para que los depredadores no se acerquen a sus campamentos. Ya que en estas épocas, son muy vulnerables ante los ataques. Así que los machos de la especie, patrullan constantemente sus tierras. Parecía que iba a ser el fin de Ulfzar. Pero con la ayuda de un chamán. El cual ató parte de la esencia vital de Ursa a los carámbanos de los alrededores. Él llegó a sobrevivir. Desde ese día, él patrulla las montañas heladas. Vistiendo una armadura hecha con fragmentos de hielo. Con los cuales el chamán le salvó la vida. Como recordatorio de la victoria del espíritu sobre la muerte. Para esto, salvo a muchos un vinter. El guerrero más fuerte de la tribu vivió feliz durante muchos años. Cualquier amenaza que se acerque al bosque, él estaría listo para poder batallar. Pero llegó a enterarse de un mal que poco a poco llegaba a ser más grande y arrasado con todo a su alrededor. Y este mal, era la guerra de los ancestros. Ulfzar tomó una decisión difícil. Si quería proteger el bosque, debe ir a esa guerra y acabarla antes de que llegue donde los suyos. Y eso hizo. Tras escoger a un nuevo líder para que proteja su aldea. Marchó hacia la guerra de los ancestros. En su camino conoció a muchos héroes que también estaban rumbo a esta guerra. Y a pesar de que existen criaturas con las cuales no quiere colaborar, Ulfzar, el ahora conocido como Ursa en honor a su tribu, batallará contra todo lo que ahora se le ponga enfrente. Ya dentro de esta guerra, Ursa batalló durante mucho tiempo. Incluso se enteró de que Roshan estaba presente en la guerra. La relación entre estos dos personajes es muy incierta. Se decía que los dos eran amigos, pero esto eran solo historias antiguas, pues se sabe que Ursa busca matar a Roshan en venganza. La razón es desconocida. Roshan, antes de volverse la criatura que todos conocemos, robó y mató a un comerciante en la guerra de los ancestros. Y no sabemos si Ursa quiere venganza porque conocía al comerciante, o el artículo que robó era una reliquia sagrada para los Ursina. Pero sea lo que sea, Ursa lo tiene claro. Mientras él esté en la guerra, Roshan morirá. Pasaron los años y tras muchas batallas dentro de la guerra de los ancestros, se sabe que Ursa ha regresado a sus tierras para ver que su gente esté bien. Cada sed que tiene simboliza parte de su historia dentro de los bosques, incluyendo las creencias de su pueblo natal. Una de las más interesantes es su armadura de borde de Senstrat Fold, la cual nos cuenta que en el pasado, antes de que siquiera los Ursina llegaran a hablar, los guardianes de la tribu conocido como los Senstrat, llevaron a su tribu a las tierras en las cuales habitan actualmente, pues su antiguo hogar fue lastimosamente víctima de un gran desastre. Todos los héroes que se enfrentaron a Ursa en la guerra de los ancestros, pensaban de que él no iba a ser un reto. Pero una vez que se enfrentaron con él, vieron que era todo lo contrario. El poder de Ursa y su agilidad, hacía temer hasta el más grande de los héroes. Su habilidad para la batalla era incomparable, y eso combinado con su espíritu guerrero, lo hacía un oponente del cual tienes que tener cuidado. Pero si Ursa te tiene en la mira, no podrás escapar de él, y solo sentirás las cuchillas de sus garras, atravesando tu cuerpo una y otra y otra vez. Pasó el tiempo, y como Ursa visita constantemente su tribu, él no esperaba que justo en ese momento, llegaría a cumplirse una de las profecías más antiguas de su pueblo. Un cachorro de una tribu aliada, quedó huérfano, sin nadie que lo cuidara. Los Ursina lo encontraron, y lo veneraron, pues la profecía dice, que llegará un cachorro huérfano para traer consigo un reinado de destrucción, que llegará en un futuro incierto. La tribu Ursina decidió acoger al cachorro huérfano llamado Dipper, y criarlo hasta que sea grande, para que él les considere sus amigos y sus aliados. Y con la visita de Ursa a su tribu, él decidió cuidar al cachorro Dipper, pues como Ursa es el guerrero más fuerte de toda su tribu, lo cuidará pase lo que pase. Y para cuando el reinado de terror de esta criatura llegue, los Ursina serán sus aliados. Ursa está en la guerra de los ancestros, para darle fin a esta batalla, él tiene el ideal de que esta guerra debe acabar de una vez y por todas, y él hará todo lo que sea necesario. Para que los cachorros Ursina de su tribu, estén a salvo del terror que está azotando el mundo. Arrido, no a lapo y la mano. Arrido, no a la mano. Yo me pidiendo, no me interés. Sin alabrido, no a la mano. Ángela, los truados. Ah, el truado, eres uno de los alianos y no solo Hiérfluos. Yo no me interés, de mi espíritu, requerle tu ayuda, Ursa-Warrior. Número de la naturaleza, tu presencia prevalece nuestra victoria La floresta está preservada La floresta parece más brillante con ti aquí, Enchantress La floresta dijo que nos ayudaría, Windrunner Un poco más serio que los aglódias poachas hoy, ¿verdad, Ursa? Pero estoy seguro que lo sienta bien lo mismo Los que llamaron Axe a bearer de un hombre nunca me conocí Each of Ursa's claws is like a little axe Axe reluctantly approves Ursa, the earth spirit welcomes you home With you, Tiny, I foresee a landslide victory Drow, I did not give you permission to stalk these woods No bear can stand to my bow The world needs more bears like you, Ursa That was kind of you You mentioned a din, Ursa Where would I find that? Threaten not the fuzzy cubs Lest you enrage their father Quiero mandarle un saludo muy especial a nuestro nuevo colaborador Canelin Ya que gracias a él les pude traer el vídeo de la historia del Ursa Y espero que la hayan disfrutado También recuerda pasarte por nuestro servidor activo de Discord Estaré justo hoy hablando con ustedes después de que acabe este vídeo Actión no sentido A lucharme fazerá ilegalus Lest Lest Hum Lest Can